Inicia 1, atleta de 3 para el campo. Inicia 1, inicia 2, inicia 3. Inicia 1, 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 inicia 1 y dice 3 ahí va menos ahí va menos ahí va la competencia de Santos la competencia de Santos y la competencia de Santos de los 100 mil pesos no está él no, él no pues tú no te muevas si lo marca se puede confundir si lo marca distribuidora S&C Reelectra equipos pesados de Choli Castillo Ana Hernández y asociados restaurante Copacabana fotovideo Corona la concejal Chiselle Hernández y bueno continuamos con la parada de huevos con una fina cortesía de David Dineshaw Papateja Radio Motors Hotel Antos V el diputado Emil Durán la licenciada Ilana Newland el arquitecto Norberto Mota Pícansene y la cervecería de Susura señores ahí están Robert y Pícaro Robert te moviste en la raya Robert te moviste en la raya hacia atrás Robert hacia atrás ahí están Robert y Pícaro con el premio de mil pesos para la pareja para cada uno de los ganadores bueno aquí está doña Mercedes que se va a subir en el palo y se va hoy por un premio de 25 mil pesos por un premio de dos mil pesos a la una a las dos y a la tres creo de mercado vamos a ver cómo cerramos la calle cuando salgan los vehículos por favor agradecer al personal de la dirección general de la seguridad del tránsito terrestre que está aquí también con nosotros en esta tarde colaborando con la buena organización de estos premios de estos Juegos Populares San Antonio 2000 mil pesos para cada uno de los participantes en la Parada de Juegos se ha revolucionado la comunidad de Sosur la verdad que sí ha formado un equipo de colaboradores y estamos aquí rescatando las fiestas populares del pueblo estamos felices agradecidos de que nos haya llamado y de que nos haya solicitado colaborar ¿cómo se siente usted a su familia apoyando esta actividad? no nosotros estamos felices es algo que siempre hacemos apoyar y estar ahí con la comunidad de Sosur de manera desinteresada aquí estamos y siempre estaremos Luigi y el Pachá señores Luigi echó al oriente aparando huevos la cafetería San Antonio señores está acá en el parqueo para lo que tocan aquí tenemos la cafetería San Antonio con la más amplia variedad de bebidas refrescantes Sosur emprende claro que sí en el parqueo de la iglesia dentro del patio de la iglesia la concejal Cristina Sánchez está por ahí también que vino a disfrutar de los Juegos San Antonio 2024 este es un esfuerzo conjunto encabezado por Mercedes Costa de Corolla la presidenta del comité Yanira García Maribel Joana de Lancer Gisela Hernández Cristina Sánchez mi hermana Pura y un grupo de gente que ama a Sosur que nos hemos dispuesto a disfrutar esta tarde ¿qué pasó ahí Che? infórmeme de una vez mil pesos para cada uno de los participantes en esta parada de huevos como una fina cortesía de la regidora Chisela Hernández el ayuntamiento municipal de Sosua Sihon Ranch Telecambio de Lancer Fue Electra Restaurante Copacabana Ana Hernández y asociados Fotovideo Corona y dice Gerardo que cuidado cuidado que no se quede nada de acuerdo pueden venir todo aquí donde la regidora Cristina Sánchez dos mil pesos en efectivo para la comedora de espagueti caliente recordarles que Sosua tiene su propia cerveza la cerveza de Sosua la produce la cervecería No Cost Viewers Fíjense el arquitecto Norberto Bota también dice presente para que estos juegos sean una realidad la licenciada Ilana Newman el diputado Emil Durán Papaterra Radio Motor el hotel Anthony Riff David Tire Shop ¿cuánta gente hay? regidora Chisela Hernández la regidora Cristina Sánchez bueno ahí está Morocho Morocho y Sosorita señores parece que una piedra pero no se rompe al máximo Radio TV es la emisora de Sosua búsquela desde su teléfono celular desde su computadora uniendo a Sosua con el mundo a través de la fibra óptica de Telecable de Lancer tenía que ser saludamos la presencia del ingeniero Braulio Salazar que está por ahí Braulio Gómez Reyes que está por aquí con nosotros disfrutando en esta tarde señores mañana a las 4 de la tarde mañana a las 4 2 mil pesos en efectivo para la persona que coma más espaguetes calientes mil pesos en efectivo en la parada de huevos con una fina cortesía un equipo un equipo que hicimos esa señora mercedes que revolteó a Sosua y miren lo que ha hecho miren yo estoy emocionado porque me parece a los buenos tiempos de Sosua recatar esto ha sido un resto pero logrado gracias a Dios y el que está madurito que se está en caer está madurito parece un guineo con su camisa amarillita por ahí señores al máximo radio es la emisora que conecta a Sosua con el mundo por ahí está Morfi artista plástico hijo adoptivo del municipio de Sosua bien señores mil pesos en efectivo se llevará el ganador la pareja para cada uno se llevará la pareja ganadora de esta parada de huevos por favor hagan el pasillo por favor hagan el pasillo que se rompió el eco se rompió el eco en la parada de huevos bueno mil pesos en efectivo con una fina cortesía del ayuntamiento municipal de Sosua papaterra radio motors donde todo lo que usted pueda necesitar en estos tiempos de color vaya muy bien es un aire acondicionado se lo damos a crédito o al contado en la calle en la calle pedro la excelencia en el servicio de la hotelería modelo vamos vamos hotel hotel bueno señores recordarles bueno ya que braulio ya que braulio es viento de don albertino reyes el auspiciador principal de las fiestas patronales bien señores hay un primer lugar de mil pesos para cada uno conversando con Maribel que hoy nos trajo una conversación hablando de la de la participación de la mujer en el fútbol internacional que bien señores recordarles a ustedes que el ingeniero braulio gómez reyes es el patrocinador del segundo premio de esta competencia de la parada de huevos ahí están lince y el gordo el lince el lince da para por ahí con su equipo para subirse al palo encerrado por el premio de 25 mil pesos el equipo de la playa también está por ahí preparándose para subir al palo encerrado agradecer a los municipios de Sosúa por la presencia y por la acogida y el comportamiento que han exhibido en estos juegos populares San Antonio dos mil veinticuatro me dice Joanita que se mantigó que el año que viene seguimos me dice Joanita que seguimos pesamos la zentoriana pesamos la zentoriana ya, ya, ya ya, ya ¡Gracias! 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 Hay pasos, no hay pasos, hay pasos. Hay pasos que te va adelante. Hay pasos, no hay pasos que te va adelante. Hay pasos que te va adelante. Hay pasos que te va adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya llegó bien. ¡Ven, venga! 28 se llevan mil pesos. 28 se llevan mil pesos. Marilón. Así, agárrense de mano. Así, con el aro adentro, mi amor. Con el aro adentro. Vamos. A la una, a las dos y a las tres, arranquen. Sigan con el aro, sigan con el aro, chicas. Sigan con el aro. El aro, el aro. Rapidito. La pelota, la pelota, la pelota. Corran, corran, corran. Corran, corran. estamos presentando el famoso palo encebado, celebrando las fiestas patronales de Sosúa hoy día 13 de junio, Día de San Antonio de Padre concertando se cayó el equipo que falló, que falló, dime mira que los mujeres están ahí arriba, ya que están subiendo oíte que pasó no si, no si como, como, como dos simulos de ese lado ¡Gracias!